Buenas tardes, bienvenidos a las jornadas, luces y sombras de la reforma constitucional de 1994. En primer lugar, quiero saludar y agradecer al público presente, a las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialmente también al señor director del Departamento de Derecho Público I, el doctor Horacio Zaginetti, y a su secretario doctor Eduardo Costa, que tan generosamente ha colaborado con nosotros en la organización del evento. Saludar también a todos los presentes, a profesores, fiscales, magistrados, colegas, alumnos. En segundo lugar, celebrar la iniciativa del doctor Félix Lomigro de dar la invitación de dar vida a esta actividad académica y especialmente a la grandeza del doctor Baderi, que nos dejó trabajar en la organización de este evento con absoluta libertad. Como ustedes saben, hoy conmemoramos los 25 años de la reforma constitucional de 1994, pero no solo ha sido ese el objetivo de este encuentro. Incluso el doctor Baderi ha destacado y nos ha señalado el camino que en realidad no solo estamos conmemorando esto, sino la idea era hacer un homenaje, un verdadero homenaje a nuestro plexo jurídico de base. Y no como un mero recuerdo o como un mero ejercicio de la estancia, sino nada más y nada menos que para demandar su fiel cumplimiento y para subordinados anhelos políticos y sociales del texto de nuestra Constitución y del mensaje que nuestra Constitución da. Porque como alguna vez dijo Joaquín M. González, la Constitución Nacional nos engrandece y nos convierte en una fortaleza inaccesible a la anarquía y al deportismo. Por eso, para lograr esa ardua tarea, tenemos acá acompañándonos a destacadas personalidades y expertos que nos van a relatar sus experiencias en esta materia. Hemos convocado también a magistrados, a convencionales constituyentes y a políticos que nos van a dar sus diferentes miradas. Por eso, luces y sombras de la reforma constitucional. Ha sido un comienzo de esta jornada con las palabras de cultura del señor presidente de la Cámara Nacional Electoral, el doctor Santiago Armando Juera, a quien le queremos agradecer muy especialmente, porque a pesar de sus múltiples compromisos que caracterizan a todo proceso electoral, no ha dudado un segundo en acompañarnos en este momento. El doctor Santiago Juera es abogado de la Universidad de Buenos Aires, egresado de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia, juez de la Cámara Nacional Electoral desde el año 2001. Actualmente, como dije, preside dicho tribunal. Anteriormente, fue secretario general del Consejo de la Magistratura y secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y autor de diversas publicaciones sobre temas constitucionales y políticos electorales. Gracias. Doctor, como quieran. Muchísimas gracias. Gracias, Paula. Gracias al doctor Baderi muy especialmente. Y la verdad es que me honra estar en estas jornadas, por otra parte, acompañado de ilustres actores del proceso constitucional. En realidad, cuando el doctor Baderi tuvo la generosidad de convocarme, yo lo primero que pensé es qué podía aportar en esta mesa, en esta jornada y la verdad es que creo que puedo decir muy poco, sobre todo, estando acompañado por quienes se trabajan. Ahora bien, lo que sí me pareció que valía la pena era desmarcar nuestra forma constitucional en un debate político que se inició ya desde el restablecimiento de las instituciones democráticas y secretarias en la Nación. Porque indiscutiblemente así ya había una demanda de reforma constitucional que se vio indiscutiblemente plasmada en lo que todos recordamos como el consejo de la resolución de los hombres. En aquel momento, el presidente Alconcín tuvo la visión de empezar a esbozar esta discusión y, por otra parte, también establecer un diálogo abierto con la oposición en aquel momento con Antonio Gafiego, muy particularmente, que fue, de algún modo, rotando en sus roles. ¿Por qué digo rotando en sus roles? Porque quienes, en realidad, empezaron siendo, sin ninguna duda, oficialismo en los inicios de este debate, terminaron siendo oposición al momento de su verdadera concreción. Y ese diálogo, ese diálogo institucional que, por cierto, llevó muchos años, no fue previo, no fue un diálogo que estuvo abstraído de la realidad y de la compleja realidad argentina de esas décadas. Fue, por otra parte, amalgamando la temática sobre la cual existía un verdadero concreción. En ese punto, la sanación de la ley 24.309, que todos recordaremos como la importadora del pacto de coincidencias básicas, definió indiscutiblemente el sentido de esa reforma constitucional que se venía dialogando ya, hacía casi la historia. Ahora bien, cuando esta discusión se puso entera de juicio, el formato de la ley y el contenido del famoso pacto, la discusión también omitió, o de algún modo quiso dejar de lado, que nuestra constitución histórica también hace desde el mismo inicio referencia a los pactos y los acuerdos preexistentes. De modo que, como bien decía el doctor Spota, a quien voy a tomar la libertad de citar aquí, lo político-condicional-jurídico y más en materia constitucional, porque si en aquel caso de nuestra constitución originaria había pactos preexistentes que habrían de definir su contenido no ya transformador, sino justamente su sentido originario, la realidad es que era difícil discutir la legitimidad de estos pactos que, como bien digo, estaban destinados a posibilitar una reforma que era un reclamo de la dirigencia, por lo menos en los últimos 20 años. Ahora bien, este pacto o este núcleo de coincidencias básicas tuvo, por cierto, objetivos declamados que no podíamos discutir, porque la realidad es que las ideas centrales se vinculaban con tratar de lograr un mayor equilibrio entre los poderes del Estado, asegurar una integración de pactos y de tratados de derechos humanos, buscar en algún punto un mayor fortalecimiento del federalismo y también modificar algunas pautas que históricamente habían determinado nuestra vida política y el equilibrio de nuestra sistemática política. En especial, en nuestro régimen electoral y político, esta reforma, no necesito recordar, es que es posible que tolgarde la reelección por una oportunidad, redujo los mandatos, produjo la existencia del tercer senador, la incorporación del tercer senador y modificó sustancialmente el cuerpo electoral que había de la Fiscalía de la Nación en la medida en que convirtió en la elección directa. Materia sobre la cual no me voy a extender, porque la verdad es que me parece que va a haber quienes lo van a atender de un modo mucho más profundo. También es cierto que introdujo figuras más propias del derecho continental europeo, como el jefe de gabinete, que tiene una intención, digamos, de acercarlo más a una figura titular de la Administración y algún órgano que nos ha tocado, que nos ha tocado el doctor Hirschman, convivir con el Consejo de la Magistratura, que es claramente un agregado a nuestro plexo constitucional propio de países que no tienen poder judicial, sino que tienen a la Administración de Justicia, en torno de cuyas facultades seguramente también aquí se podrá profundizar. Ahora, indiscutiblemente, la reforma de la Constitución, que también trajo otras instituciones, no me olvidadas, como por ejemplo la regulación del DNU, la creación de la Auditoría General de la Nación, la Constitución del Defensor del Pueblo, etcétera, vino a paliar algunos déficits de legitimidad democrática, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la realidad es que la elección del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es también parte de su legado. Por esa razón, es que me atrevo a decir, y tal vez por una deformación personal, que la línea vectora de la Constitución ha sido, sin ninguna duda, el fortalecimiento de los derechos políticos, el fortalecimiento del equilibrio entre los poderes, y no puedo dejar pasar por alto también el reconcimiento expreso de la Constitución, que era una vieja demanda del presidente Alfonso y que siempre lo tuvo entre sus deseos más permanentes, de modo que eso más, digamos, instituciones puntuales, como el amparo, el reconocimiento de los derechos de incidencia colectiva, la jerarquía de los tratados internacionales, qué decir, podemos mencionar seguramente un montón de aspectos, ahora lo que no podemos desconocer es el enorme valor que la reforma constitucional, cuyos 25 años, hoy, estamos celebrando en nuestra historia constitucional. Y la verdad es que tenemos que también tener un enorme respeto y agradecimiento por aquellos que, habiendo sido actores de aquella reforma, nos van a poder también ayudar a ver en perspectiva una valoración de su desarrollo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Excelente, como siempre. Pasamos ahora a las palabras del doctor Eduardo Menem. El doctor Eduardo Menem es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Entre algunos de sus antecedentes profesionales y académicos, podemos citar que fue presidente de la Asociación de Abogados de la Provincia de La Rioja en el periodo de 1973-1974. Presidente del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Rioja, periodos 1978-1980 y 1980-1982. Profesor honorario, Universidad Nacional de La Rioja, 1997. Doctor honoris causa, Universidad Nacional de La Rioja, año 2000. Doctor honoris causa, Universidad del Pacífico, Asunción, Paraguay, 1998. Respecto a su actuación parlamentaria, fue senador nacional en representación de la Provincia de La Rioja durante los periodos 1983-1989, 1989-1998, 1998-2001 y 2001-2005. Presidente provisional del Senado de la Nación, elegido en 1989 y reelegido durante 11 periodos consecutivos hasta el 1 de diciembre de 1999. En ejercicio de las funciones del Presidente de la Nación, por ausencia de su titular por varios periodos alternados, que sumaron 240.000 días entre el 11 de diciembre de 1991 y el 7 de octubre de 1998, en su carácter de Presidente provisional del Senado. Vicepresidente del Senado de la Nación, elegido para el periodo 2000-2001. En ejercicio de las funciones de Vicepresidente de la Nación, por renuncia del titular de ese cargo, entre el 11 de diciembre de 1991 y el 8 de julio de 1995, en su carácter de Presidente provisional del Senado de la Nación. Presidente de las siguientes comisiones permanentes del Senado de la Nación, Asuntos Administrativos y Municipales, periodo 1983-1989, bicameral de la Defensoría del Pueblo, 1994-1995, Relaciones Exteriores y Cultos del Senado de la Nación, 1989-2003. En el transcurso de su mandato como Senador Nacional, presentó más de 400 proyectos de ley de comunicación, de declaración y de resolución con un elevado porcentaje de aprobación. Entre los principales proyectos de su autoría, compartidos en ley, puede mencionarse justamente la Ley Número 24.309, declarando la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Nacional. Respecto a su comisión, en la Convención Nacional Constituyente, reunida en Santa Fe, Paraná, en 1994, fue Convencional Nacional Constituyente, en representación de la provincia de La Rioja, Presidente de la Convención Nacional Constituyente, de 25 de mayo a 24 de agosto de 1994. Autor de diversos proyectos, destacándose los que fueron aprobados y convertidos en norma constitucional, como el artículo 86, instituyendo el Defensor del Pueblo de la Nación y la Cláusula Transitoria Primera, por la que se ratifican los derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y San Luis del Sur. Entre algunas de las múltiples distinciones y condecoraciones recibidas, podemos citar las siguientes. Orden al Mérito Civil, Grado de Gran Cruz, Rey Juan Carlos I de España, 1984. Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, Grado de Gran Cruz, Gobierno del Perú, 1990. Orden al Mérito de Chile, Grado de Gran Cruz, 1992. Gran Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, Diplomacia, Gobierno de Corea del Sur, 1992. Medalla Nacional de la Orden del Cedro, República de Líbano, 1998. Premio Conex, designado como una de las cinco mejores figuras de la década, rubro, instituciones, comunidad de empresa, disciplina y legisladores, 1998. Diploma de Honor, otorgado por el Honorable Senado de la Nación, en reconocimiento a su labor como presidente provisional y senador, resolución 54-50 del 30 de noviembre de 2005. Personalidad ilustre, caudillos riojanos, Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja, del 4 de julio de 2019. Y autor de diversas obras públicas, solo en materia. Senador. Para mí es como normal estar esta tarde aquí, en esta prestigiosa Facultad de Derechos de la Universidad de Buenos Aires. Les quiero agradecer a los que pidieron la festivisa de invitarme, al doctor Gregorio Badeni, al doctor Lojero, que fue en contacto, a Paula. Realmente, yo no sé cuánto tiempo voy a tener para hablar, pero, dice, lo que pasa es que cuando hay mucho que decís, es más difícil, ¿no? Voy a comenzar con una afirmación, a lo mejor que uno no la comparte. Ahora, creo que la reforma de 1994 fue la más legítima y democrática y eficiente de toda la historia argentina. Voy a decir por qué. Legítima, porque se cumplieron con todos los pasos establecidos por la Constitución, especialmente el artículo 30, para la Reforma Constitucional. Democrática, porque nunca hubo en el país una convención que tuviera tanto pluralismo político. Intervinieron en la elección para convencionales constituyentes 35 partidos, de los cuales se formaron 19 bloques políticos que se instalaron en Santa Fe y Paraná en 1994. Quiero decir que nuestra historia constitucional ha sido muy azarosa, ¿no? Algunas precedidas por batallas, sabemos, desde el 53, después Casero, después Cepeda, Pavón, o sea, que venían mezcladas con violencia, con sangre, y no teníamos una Constitución hecha así por el consenso de las fuerzas políticas mayoritarias. Yo decía que es como que hemos exorcizado en nuestra historia constitucional que no podíamos hacer una reforma por consenso y que termine en paz y con el juramento de todos los convencionales el 24 de agosto de 1994. Yo quiero decir que algunos de los partidos, algunos de los bloques, fueron a votar en contra del reforma y tuvieron la oportunidad de expresar los porqué. inclusive tuvimos que afrontar juicios, llegó hasta la Corte Suprema algún juicio que se inició por la forma de votar el núcleo de coincidencias básicas, hubo un proyecto de resolución que daba por terminada la convención y aquí viene la primera anécdota. Resulta que ese proyecto se le dio el trámite que correspondía y el día que se iba a votar había pocos pactos de olivos, pocos justicialistas y pocos radicales. Y el doctor Alfloncí me manda una nota que el bloque justicialista estaba reunido en ese momento, manda una nota diciendo presidente siempre me decía presidente haga bajar a los justicialistas sino acá termina la convención porque la resolución era dar por terminar la convención. Acá tengo la copia del papel de mi mano del doctor Alfloncí escrito hacia manos rápidamente en el 1910. A mí me tocó presidir la convención por mis pares quiero dar algunos datos pero para terminar con el tema de la historia digamos bueno la del 53 fue hecha así la presencia de Buenos Aires y los convencionales eran elegidos un poco a dedo la del 60 fue después de la batalla ya sabemos que fue aprobada por una convención la del 66 y la del 98 fueron reformas menores una referida a los impuestos y la otra al número de ministerios y a la a la forma de elegir los diputados de acuerdo a la base electoral la del 49 fue la la convención del justicialismo del peronismo que fue cuestionada por no haberse sancionado la ley declarativa de la reforma por los dos tercios del total de las cámaras sino por dos tercios de los presentes esto motivó que el gobierno militar que decidió que derrotó al peronismo por un bando militar dejó sin efecto la constitución porque prácticamente era una nueva constitución y por un mismo bando militar convocó a la convención del 1957 con la propición del peronismo o sea que tampoco era un echado de democracia bueno la del 57 por supuesto hubo abandono por tazos que era característica que no era por consenso solo el artículo 14 bis que fue importante porque se incorporaron los derechos sociales de la generación pero tenía ese bueno la constitución la reforma de 1994 se siguió con todos los pasos la ley 24.309 que fue la que declaró la necesidad de la reforma se inició esto es algo que muchos ignoran se inició en el senado un proyecto del bloque justicialista teníamos los dos tercios del total miembros pero ¿qué pasó? a último momento uno de los senadores el socialismo se echó atrás entonces nos faltaba un voto ¿qué es lo que hicimos? tuvimos que hablar con una de las otras fuerzas políticas con el doctor Leopoldo Bravo quien aceptó votar la reforma pero con algunas condiciones en fin él no estaba de acuerdo con la eliminación de los colegios electorales por ejemplo uno de los temas y sacando algunas otras cosas bueno se aprobó pasó a diputados en el interés se celebra el pacto de olivos entre el radicalismo y el peronismo una historia muy larga que no no viene al caso pero se venían manteniendo conversaciones entre los dos partidos se formaron comisiones yo presidía la de la comisión de la política de nuestro partido y tuvimos reuniones hasta que se llegó al pacto de olivos algunos radicales dicen que tuvieron que hacerlo porque si no la reforma iba a avanzar lo mismo que ellos querían incorporar nuevas cosas bueno se reunieron los presidentes se hicieron participamos del primer pacto que se hizo en la residencia de olivos y después lo completamos con otro pacto en la Rosada la palabra pacto por ahí cae mal porque hubo pactos de pactos este fue un pacto hecho entre las fuerzas políticas mayoritarias reunían más del 80% de los votos hubo ciento y pico de concejales peronistas y setenta y pico radicales fueron las fuerzas mayoritarias tenían casi entre el 70 y el 80% de los votos del país bueno se sancionó la ley y se puso en marcha el proceso con una convocatoria que estaba autorizado el ejecutivo a convocar a una convención constituyente las elecciones se hicieron el 10 de abril de 1994 una 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 selección intachable no hubo ninguna impugnación y así este nos instalamos ya con los convencionales 305 convencionales fue la más numerosa de la historia y nos instalamos en en Santa Fe primero en Paraná y después en Santa Fe acá viene otra otra historia la sede de la convención la mayoría se habían hecho salvo dos en Santa Fe cuando sanciona diputados por el Senado por influencia de los estrellanos que decían que ellos tenían más mérito que los santafesinos se designa a Paraná cuando va a diputados se agrega Santa Fe ahora el problema era que no decía cómo qué se hacía en un lado y en otro como ya había trascendido que yo iba a presidir la convención yo digo no voy a permitir que se haga una victoria una batalla campada ya en la sede entonces los invité a la rioja al gobernador Reutemann y al gobernador Moyne los invité a que se pongamos de acuerdo que se hace en cada lado y nos pusimos de acuerdo y lo sometimos después a la comisión y se lo aprobó cómo era la inauguración en Paraná Teatro 3 de febrero en Paraná los plenarios en la Universidad de Litoral en el Paraní fue la Universidad de Litoral las comisiones que se crearon fueron 11 comisiones funcionarían algunas en Santa Fe y otras en Paraná la clausura en Paraná y el acto de juramento en el Palacio de San José que había sido residencia de Lutiza todo se cumplió de acuerdo a ese progreso se nos dieron 90 días se cumplió yo lo hice lo posible no quería excederme ni una hora del plazo que nos habían dado porque entre las acechanzas que tuvimos que fueron muchas aparte de aquellas acciones judiciales y administrativas se había dicho que la convención se iba a declarar soberana y que íbamos a sesionar todo el tiempo que fuera posible que no íbamos a respetar los plazos que el justicialismo iba a botar las reelecciones y se iban a levantar que o íbamos a poner en marcha de nuevo la constitución de 1949 una serie de barbaridades la verdad que no tuvimos buena prensa hubo muchos muchos ataques no digo buena prensa del periodismo sino que hubo ataques de sectores políticos en fin hasta inventaron que se había anclado se iba anclado Rosario el puerto del amor para diversión de los comisiones una cosa realmente de loco bueno ahora como como funcionó la convención se formaron como dije anteriormente 11 comisiones una era la de labor parlamentaria que yo presidía y tenía todos los presidentes del bloque y bueno después había otra de peticiones y reglamentos que eran de 24 miembros y las otras de 50 miembros de acuerdo a la ley 24 309 de acuerdo a esos temas había dos de federalismo una de los de concidencias básicas había otra de los organismos de control de nuevos derechos y garantías ahora ¿cómo funcionaba? se presentaban los proyectos yo los derivaba a la comisión que correspondía se reunía la comisión hacía los dictámenes en mayoría y en minoría por supuesto se discutía y después pasaba a la comisión de redacción que les daba el toque final y era lo que se ponía a discusión en los plenarios o sea que llevaba ese trámite primero las comisiones y después las comisiones de redacción y después el plenario a propósito les digo que se hicieron 36 plenarios ¿no? donde se discutía finalmente el tema ahora me preguntaba conversaba antes de entrar aquí ¿cuál era lo que más se discutió fue el reglamento precisamente por la forma de votación del núcleo de coincidencia básica que muchos decían no podemos votar en conjunto porque estoy de acuerdo con una cosa y con otra no pero el oficialismo de la comisión y la ley 24.309 decían que había que votar en conjunto ¿por qué? porque era un nuevo equilibrio republicano o sea decían ¿qué tenía que ver una cosa pero no? sí porque afectaba los tres poderes del estado y uno de los propósitos perseguidos por la reforma era crear un nuevo equilibrio republicano ¿cómo se creaba ese nuevo equilibrio? ahora lo voy a decir antes quiero decirles que la representatividad de los convencionales era muy grande si bien había algunos que no habían estado nunca en una asamblea legislativa pues me costó a mí bastante trabajo entender cómo eran las cosas había muchos que había por ejemplo 10 senadores había 30 diputados había un ex presidente de la nación el doctor Raúl Alfonsín que yo digo que fue uno de los convencionales que más trabajó realmente este había había 10 gobernadores había intendentes diputados provinciales bueno era muy variado y había empresarios bueno aquí viene lo otro uno de los empresarios era un empresario de forma fúnebre y por supuesto ya se imaginarán con qué lo 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 cargaba valga la impresión de que él estaba en contra del derecho a la vida entonces no tenía que soportar una la presidencia de esa comisión de labor parlamentaria imagínense que los tenía sentados ahí todos porque siempre estaba Alfonsín al lado estaba los ricos estaba el gobernador del cubano estaba bueno los socialistas estaba estaba Bravo estaba Natale estaba en todas yo digo la historia no es como que hubiera hecho catarsis ahí porque yo les debo decir que esa comisión nunca tuvo problemas si por ahí en el recinto hubo alguna refriega pero en esa comisión donde todos los días Alfonsín iba todos los días a mi despacho en el rectorado de la universidad electoral para que diseñemos el plan de labor que después lo sometíamos ahí para ver qué se trataba y qué no se trataba de esa de esa comisión de labor parlamentaria por supuesto Alfonsín llevaba la voz tan tante y recuerdo cuando yo dije que no iba a permitir que se fume en la comisión además era material inflamable para esto todos pudieron de acuerdo nadie fue fumar y le dice Alfonsín por lo bajo presidente trate con el chacho carolás que no fue un fumador no faltaron los desde luego latillillos que tenían siempre que tenían siempre acá Alfonsín ¿cuántos minutos tengo? cinco bueno ¿qué fue? todas las todas las sanciones fueron por mayorías holgadas hubo tres sanciones que fueron por una dignidad que fue la cláusula democrática del artículo 36 el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos aborígenes artículo 75 inciso 17 que el día en que se aprobó esa 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 norma el paranismo estaba lleno de representantes pueblos aborígenes con sus vestimentas típicas fue muy muy emotivo muchos lloraban se han reconocido sus derechos y la otra que fue por unanimidad y aclamación fue la cláusula de malviles que fue un proyecto mío que cuando llegó a tratamiento el 18 de agosto Alfonsín propuso que yo sea el único informante que estaban todos de acuerdo y que haga el discurso desde el estrado presidencial cosa que no se utilizaba el presidente no fue bueno pero se apartaron el reglamento y de ahí dije un discurso que terminó con toda la convención del pie aplaudiendo había algunos veteranos de Malvinas ahí que se emocionaron mucho esa fue aprobada por aclamación como dije la que más tardó la sesión que más tardó fue la del reglamento 85 horas la del sistema federal tardó 55 horas después estaba el núcleo de coincidencias básicas 35 horas y la que menos tardó fue esta de los pueblos aborígenes tardó nada más que 10 minutos porque estaban todos de acuerdo y no hubo prácticamente miembros informados por último ¿qué fue lo que se que logró con ese núcleo de coincidencias básicas y otras disposiciones del artículo 3 de la ley 24.309 un equilibrio de poderes uno de los propósitos que perseguíamos con la reforma de la constitución era el primer término ampliar el espectro de derechos por eso incorporamos no podíamos tocar los primeros 35 artículos que eran los contenidos pétreos no se podían tocar pero como había que agregar nuevos derechos se agregó a partir del artículo 36 la cláusula de democracia 37 la de los derechos políticos donde se equiparó a la mujer se le dieron los derechos a la mujer en materia política en 38 los partidos políticos que por primera vez se incorporaron a la constitución el 39 de la iniciativa popular el 40 de la consulta popular el 41 el derecho a la salud el medio ambiente y el 42 es de las relaciones entre consumidores y los consumidores los derechos la defensa los derechos los consumidores y usuarios esos fueron los nuevos derechos de 42 después se incorporaron todos los trasladados los derechos contenidos de los tratados de derechos humanos que se incorporaron ahora hay muchos que piensan que se incorporaron a la constitución no es así lo que se hizo fue ponerlos a la par se les dio jerarquía constitucional y son complementarios de los derechos de la constitución algunos se oponían porque decían que con el artículo 33 el de los derechos no no enumerados que fue incorporado por la convención de 1860 ahí estaba todo no hace falta incorporar porque ahí están los derechos no enumerados pero nosotros consideramos que había que traer esos derechos y sobre todo sobre todo darle la garantía de su cumplimiento es fundamental poder defenderlo por eso en el artículo 43 se incluyó la vía corpus se incluyó la vía data se incluyó la acción de amparo y también el derecho al secreto de la cuenta de información periodística eso fue la garantía y bueno yo creo que la declaración de los derechos del ciudadano del hombre del ciudadano de Francia de 1787 decía que una sociedad que no tiene garantía de los derechos y no tiene división de poderes no tiene constitución nosotros creo que hicimos el culto de la garantía de defensa de los derechos y además la división de poderes que les quería explicar porque ya no tengo tiempo cómo hemos atenuado el presidencialismo cómo hemos ampliado los derechos y el funcionamiento del poder legislativo y cómo hemos mantenido reforzado el régimen republicano de gobierno con el tema de la responsabilidad del funcionario por eso incorporamos los artículos los organismos de control defensor del pueblo auditoría general de las naciones incorporamos también el ministerio público cómo establecimos el equilibrio de los poderes como digo con la atenuación del presidencialismo los mayores derechos al Congreso que se ha creado el funcionamiento un nuevo sistema de sanción de las leyes y el poder judicial con el sistema de nombramiento de los jueces con mayores garantías acuerdo acuerdo del Senado por mayoría especial de los miembros de la Corte y audiencia pública para el nombramiento incorporación del Consejo de la Administratura jurados del funcionamiento que podrán o no estar de acuerdo pero yo estuve en los dos sistemas yo estuve en el sistema donde para echar un juez había que reunir a la Cámara de Diputados que hacía la acusación y el Senado actuar con un juez era un procedimiento muy pesado ahora se selecciona los jueces van los inferiores van a interna a vinculante al Poder Ejecutivo podría hablar mucho más lo que sí quiero decir es que le hemos dado a la reforma del 94 un valor axiológico inmenso los valores que hemos incorporado la dignidad la igualdad igualdad de oportunidades de trato progreso con democracia justicia social en fin toda una serie le dan una dimensión axiológica a nuestra constitución poniéndola desde el punto de vista en avanzada con respecto a cualquier otra constitución del mundo lo que sí y esta vendría a ser la sombra pero no ya de la constitución sino que no se han cumplido con muchas de las normas que están en la constitución pero por responsabilidad en el Congreso no se han cumplido hay leyes que no se han sancionado hay leyes que se han sancionado más son inconstitucionales como la que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia la constitución del consejo de la magistratura se ha reformado dando mayor participación al estamento político en fin no han sido buenas estas reformas y algo que a mí me afecta personalmente digamos porque yo fui autor de la ley del defensor del pueblo 24.284 y fui autor del proyecto que fue a la comisión y ¿qué pasó? hace 10 años ya estaba acá la defensor del pueblo 10 años siendo un elemento fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos del medio ambiente que tiene la legitimación procesal y me parece que es una mora imperdonable en lograr al defensor del pueblo muchas gracias muchas gracias muchas gracias senador por sus sus palabras ahora es el turno del doctor Alberto Bianchi abogado egresado de la Universidad Católica Argentina en 1978 doctor en Derecho por Universidad de Buenos Aires en 1988 con tesis recomendada premio facultado miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires en 1991 premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y Ciencias Sociales de Córdoba en 2012 premio CONES en el área Derecho Constitucional en 2016 profesor de Derecho Constitucional profundizado en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Australia de Buenos Aires y autor de 19 libros y más de 400 artículos sobre temas de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional Muchas gracias buenas tardes a todos quiero comenzar con un sincero agradecimiento al doctor Gregorio Adeni por la invitación a nuestro presidente del libro también por ella y agradecer también estar en compañía de todos ustedes y en particular de este panel tan prestigioso y estar al lado de que fuera el presidente de la Comisión Reformadora a 25 años no es un hecho de no gracias que también agradezco ese enlace se imaginan que después de la tan colorida y tan interesante relato histórico que ha hecho el doctor Mene las cosas que yo pueda hacer sobre Derecho pues yo soy abogado sobre Derecho no me digo a la política pueden resultar un poco deslucidas como tal yo voy a tratar de que sean lo menos posible yo diría que si tuviéramos que clasificar las reformas constitucionales diría que hay reformas de dos tipos la reforma formal la que ocurre cada tanto la que se hace conforme el procedimiento que tal vez era el artículo 30 y como bien señaló el doctor Mene no ha habido muchas en nuestra historia y realmente solamente ha habido tres que fueron sustanciales y una de ellas no está vigente aunque si bien no está formalmente vigente muchas de sus instituciones después fueron trasladadas al derecho argentino o por vía del 14 bis o por vía de la ley hidrocarburos que recorgió después lo que decía el activo en el futuro 40 de la reforma del 49 sobre la propiedad de los recursos naturales que después fue multiplicado por la constitución por la reforma del 94 en el 124 en fin estas son las reformas formales pero al lado de las reformas formales que ocurren cada tanto están las reformas cotidianas que se hacen y estas no digo que sean más importantes que la primera porque no lo son necesariamente pero son a veces mucho más sutiles que son las reformas que hace la legislación porque al interpretar el intérprete puede modificar o le puede dar un sentido como bien recordaba recién el doctor la ley la ley que regula los DNU no es una buena ley pero implica en cierto modo decirle o hacerle decir a la constitución lo que la constitución a lo mejor dice en otro sentido lo mismo pasa con el concepto de la magistratura y por supuesto la interpretación que hace la corte suprema y la corte suprema en esto tiene una palabra final que no es menor piensen ustedes como ha interpretado la corte suprema a lo largo de sectores las cláusulas constitucionales y como muchas veces una cláusula constitucional es interpretada en un sentido completamente distinto al de otra corte suprema con un ejemplo muy simple el artículo 99 inciso 4 que se refiere a la edad límite de los jueces fue interpretado en dos momentos distintos por la corte suprema con formación distinta de dos maneras totalmente distintas en una se dijo que la cláusula era luna y en la otra se dijo que no y esto impactaba fuertemente en el cuadro judicial de modo tal que creo que hay dos clases de reformas hoy estamos recordando una efeméride es importante en relación con la última reforma constitucional que ha habido pero lo cierto es que debemos ser conscientes que estas reformas constitucionales que ocurren cada tanto dan lugar luego a reformas permanentes sutiles y mucho menos perceptibles que ocurren todos los días y por qué hago esta clasificación porque como también señalaba el doctor y lo dijo también el doctor con fuera lo cierto es que muchas veces una cosa es escribir algo en la constitución y después es como eso se refleja en la práctica no es solamente escribir en la constitución porque uno lee la constitución yo la leo frecuentemente digo que bonita que linda que es la constitución cuantas cosas dice ahora esto mismo se refleja en la práctica ocurre en la práctica y voy a poner voy a tomar un tema porque el tiempo no me permitiría tomar no voy a tomar un tema pensando que cuáles fueron uno de los móviles que tuvo la reforma de la constitución en el año 94 como bien se recordaba recién que desde el año 83 en adelante había todo una suerte de movimiento pro reforma de la constitución yo me acuerdo que en algún momento de los años 80 no me acuerdo ahora exactamente cuando escribí un artículo que se llamaba la curiosa supervivencia de la constitución de 1853 había pasado más de 140 años o 130 y pico y la constitución del 53 salvo la reforma de 1860 y la constitución del 49 que había sido robada prácticamente no había sido tocada en su sustancia porque había habido dos reformas la del 63 la del 60 66 y 98 que habían tocado aspectos cosmétricos de la constitución pero no habían entrado al centro a lo profundo de la constitución entonces yo decía que raro que nadie en un mundo donde todo el mundo quiere reformar la constitución que raro que no se reforme finalmente vino la reforma porque esto era un clamor general ¿cuál era entonces uno de los objetivos? uno de los objetivos era limitar las facultades del poder ejecutivo se hacía por aquel entonces que el poder ejecutivo en la Argentina era muy fuerte que había el dictado que tenía demasiadas atribuciones en realidad en realidad esto esto que en ese momento se le atribuía al presidente en ejercicio lo cierto es que esto era una característica típica del poder ejecutivo en la Argentina en primer lugar me atrevería a decir que si uno mira las instituciones políticas en el mundo todos los poderes ejecutivos son fuertes pensemos en el presidente de Francia pensemos en el primer ministro inglés pensemos en cualquier en el presidente de los Estados Unidos todos los poderes ejecutivos son fuertes pero es cierto que en la Argentina el poder ejecutivo ha sido tradicionalmente fuerte ha tenido una autoridad especial sería muy largo explicar por qué pero esto es lo cierto en ese momento entonces en el año 94 se pretendía poner el acento en la limitación del poder ejecutivo y la constitución la reforma 94 puso puso algunas cláusulas o escribieron se escribieron algunas cláusulas en ese sentido en primer lugar se creó el jefe del gabinete que en cierto modo si bien tiende a proteger la función presidencial porque es un poco el que para las balas que están disparadas contra el poder ejecutivo y descarga su tarea porque tiene a su cargo la administración pública lo cierto es que descentraliza esa función el consejo de la magistratura también es una forma de descentralizar el poder ejecutivo porque de una discrecionalidad absoluta en la elección de los jueces el consejo de la magistratura atrae un procedimiento y dice a tres una terna y de esa terna el poder ejecutivo puede elegir a los jueces estoy hablando de los jueces de las instancias inferiores como dice la constitución esa palabra nunca me gustó mucho porque parecería que fueran jueces inferiores y hay camaritas nada menos así pero lo cierto es que así lo llaman la unión esta libertad que se mantiene en el poder ejecutivo en relación con los jueces de la corte bien está limitada porque el acuerdo del senado hoy día es un poco más exigente y las audiencias públicas son más exigentes que lo que es la constitución de los jueces de la corte también hay otras facultades del poder ejecutivo que se ha limitado la autonomía de la ciudad de Buenos Aires ha limitado la facultad del poder ejecutivo antes el poder ejecutivo era el jefe inmediato y local de la capital federal y el intendente municipal en ese momento una suerte de ministro que el nominado lo removía hoy esto ya no sucede en fin ha habido varias ha habido varias este cláusulas que han ido o pretendido limitar el artículo 76 sobre la delegación legislativa también limita o pretende limitar fuertemente y quizás la última y más conflictiva de estas cláusulas fue la del 99 inciso 3 ahí tengo la impresión y el doctor me corregirá creo que yo no fui convencional no participé de los debates por supuesto ni tampoco asesoré la convención en ningún momento pero lo cierto es que tengo la impresión que se encontraba frente a un dilema los reglamentos de necesidad urgencia los decretos de necesidad urgencia en ese momento eran una realidad que estaba el poder ejecutivo lo sancionaba pero lo sancionaba desde el comienzo de la historia Santiago Corfuera tiene un libro muy intrativo sobre esa cuestión y ha hecho una recombinación muy prolija de todos los reglamentos de necesidad urgencia que han dictado todos los presidentes argentinos creo que desde Rivadavia o Saavedra era un reglamento de modo tal que cuando en ese momento al presidente se le achacaba que dictaba mucho de que el gobierno es cierto pero en realidad había una tradición argentina en este sentido entonces ¿cuál era el dilema que enfrentaba la convención? bueno una era directamente ignorarlos prohibirlos ¿si? bueno esta era una manera de resolver el problema todos los reglamentos de necesidad urgencia son invasivos ahora esto no resolvía el problema ciertamente creo yo porque finalmente con ignorar algo no contemplarlo no hace esto una modificación de la realidad lo que hace esto es simplemente ignorar la realidad la otra la otra posibilidad que fuera que adoptó la convención y la reforma fue vamos a legislar sobre los reglamentos sobre los reglamentos vamos a ponerles límites cortafisas un sistema procedimental límites en cuanto a las materias una obligación del congreso de aprobarlos etcétera etcétera ahí entonces aparece el artículo 91 este es el diseño de la constitución en torno a limitar los poderes del poder ejecutivo ahora mismo y ahora viene la constitución se ha cumplido esto realmente esto esto es así está está decididamente limitado el poder ejecutivo tengo la sensación que no la práctica posterior y aquí hasta aquí venimos con las luces y ahora vamos con las sombras pero las sombras no son tanto las sombras de la reforma las sombras son las consecuencias de la medida práctica que no tiene nada que ver estrictamente con lo que se escribe en la constitución porque hay una constitución formal y una constitución real por eso es que hay dos reformas de la constitución una es la reforma formal de la constitución y la otra es la reforma real tengo la sensación que esto no ha ocurrido el poder ejecutivo de la Argentina tiene una fuerza genética propia siempre digo que es como la frase del Martín Fial que nace barrigón y se añudo que lo faje y el poder ejecutivo va a ser fuerte siempre por muchos encharcamientos que se le puedan poner porque en primer lugar es uno solo el que toma las decisiones y las consulta con su ministro pero el ministro que no le gusta lo va a remover y nombrar a otro y una vez que el poder ejecutivo avanza luego es difícil conterarlo es más un acto de autocontención y un acto de contención externa la práctica posterior ha demostrado que el poder ejecutivo no está contenido y la práctica de los DNU lo prueba a diálogo ¿sí? de modo tal que creo que acá hay dos factores el primer no va a ser un factor natural un factor genético que hace que el poder ejecutivo sea difícil de contener el otro factor el otro factor tiene que ver en primer lugar con una legislación deficiente coincido coincido en que la ley de 1622 es una ley demasiado permisiva del poder ejecutivo o de la facultad del poder ejecutivo o demasiado demasiado laxa en cuanto a las prohibiciones que tiene que establecer en relación con los DNU ¿por qué? porque en realidad basta con que una sola de la Cámara del Congreso apruebe o no desapruebe el DNU para que esto funcione y esto y esto lleva a la conclusión que hay un estudio que ha concluido hace poco Alfonso Santiago y otro equipo de investigadores del Norte Central que llega a la conclusión que prácticamente no ha habido un solo DNU en toda la historia argentina que no haya recibido la aprobación tácita o expresa del Congreso con lo cual yo diría que esta estadística prueba prueba que hay un déficit en la legislación entonces para terminar porque no me quiero demasiado en el tema quiero señalar que más allá de los buenos propósitos que en este punto haya tenido la reforma creo que la praxis constitucional el día a día de la constitución está muy lejos no es esto algo que le podamos achacar a la reforma pero si es algo que nos debe llevar a una a una reflexión y es la siguiente luego de quedar entusiasmados e iluminados por lo que hizo una reforma que es una tarea ciclónea como acaba de escribir el doctor Mene porque lleva horas y horas de consenso horas de horas de recuerdo que el cardenal Zamoré cuando vino a la Argentina con motivo del conflicto internacional que teníamos en ese momento decía que hacía falta para llevar adelante ese conflicto hacía falta un dedal de sabiduría un balde de experiencia y un mar de pacientes porque sin esas tres condiciones y creo que en una convención constituyente hay algo de eso de hacer creo que la paciencia que hay que tener para lograr los procesos es algo que no sé si todos tenemos entonces luego de esto luego de esto yo creo que viene la práctica y ahí es que esta es la parte más difícil donde ya no es un problema de paciencia ni de sabiduría es un problema de buena voluntad de llevar adelante una reforma que no va a traicionar su crisis muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor por la claridad de su intervención ahora hablará el doctor Félix Romigro y después sí pasaremos preguntas bien el doctor Félix Romigro es abogado recibido en la facultad de derecho de la universidad de buenos aires premio de honor en el décimo programa de entrenamiento para abogados organizado anualmente por la escuela de abogacía de buenos aires año 1987 autor de cinco libros manual de derecho constitucional para la carrera de abogacía manual de derecho público constitucional para carreras que no son abogacía el congreso en la constitución nacional formación ética y ciudadana para la escuela media y mirá voz enigmas mitos y realidades en la historia de la argentina para el público en general autor de más de 350 notas sobre temas de derecho constitucional y de historia en la nación clarín perfil el cronista comercial infobae la ley y diarios del interior del país fue gerente de asuntos judiciales de la lotería nacional sociedad del estado fue director del centro universitario regional norte de san isidro de la facultad de ciencias económicas de la universidad de buenos aires y subdirector del departamento de derecho de la facultad de ciencias económicas de la universidad de buenos aires profesor titular de la cátedra de derecho constitucional 2 de la facultad de derecho de la universidad abierta interamericana de la cátedra de derecho constitucional de la universidad de belgrano profesor adjunto regular de derecho público constitucional de la facultad de ciencias económicas de la universidad de buenos aires y de derecho constitucional en la facultad de derecho de la universidad de buenos aires fue profesor adjunto de historia constitucional argentina de la Facultad de Derecho del Centro Universitario San Isidro y la Universidad Católica de Salta. Profesor adjunto interino de Historia Económica Mundial y Argentina de la Universidad de Ciencias Económicas de la Universidad del Museo Social Argentino y profesor de Instrucción Cívica, Derecho Administrativo, Historia Argentina, Historia de las Instituciones Argentinas y Economía Política en diversos colegios secundarios. Y es asesor legislativo del Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación. Doctor. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Paula. Bueno, lo primero que quiero decir es que generalmente el expositor que habla al final es el que genera más expectativas, porque acá es que decimos que sea el contrario. O sea, decidimos que el menos importante sea el que habla al final porque con Paula, que ha sido realmente el alma mater de la organización de este evento, yo tuve la idea pero la he acompañado a ella en la organización, hemos decidido que así sea para no pisar los temas de los otros expositores y digamos, no superponer, en todo caso yo, iré adaptando en función de lo que escuchamos para no repetir algunas temáticas. El objetivo de esta jornada, además decir también que es un orgullo formar parte de este panel con personajes a quienes admiro de lo intelectual, realmente, y además afecto en el personal, que es lo más importante. El objetivo de esta jornada está centrado en las luces y sombras de la Reforma del 94, la cual se cumple en 25 años. Pero además intenta hacer también un homenaje a este texto constitucional, de este instrumento de organización política del país, en el caso de la Argentina, como lo es la Constitución Nacional. Y realmente convocar a una jornada en la que el centro de atención es el texto de la Constitución Nacional, y que se genere una significativa convocatoria, casi me pone a borde la emoción. Porque la Constitución Nacional no es convocante. La Constitución Nacional no es un instrumento al que se le preste demasiada atención. Los argentinos no tenemos un gran apego por el punto de la ley en general, mucho menos de la ley fundamental. Yo creo que si se le pusiera un rasgo de humanidad a la Constitución, si se le pusiera alguna personalidad física, si se quiere, estaría como decepcionada por la vigencia que ha tenido y que tiene en la Argentina, por el escaso acatamiento y sobre todo por el escaso interés que despierta en los ciudadanos y en los habitantes en general. No creo que le importe mucho a la gente a la hora de valorar la conducta de los gobernantes evaluar si han cumplido debidamente con lo que dice la Constitución Nacional. Es cierto que en la Argentina hay problemas irresueltos básicos que le vamos a hablar a alguien que no come de la Constitución Nacional. Por eso es difícil que se le pueda dar relevancia. Pero además es difícil que se le dé relevancia porque no se la conoce. Y no se la conoce no solamente en aquellos sectores que no han tenido la posibilidad de prepararse el punto de vista intelectual, sino también en aquellos sectores que están intelectualmente preparados en otras áreas de la ciencia, pero que desconocen profundamente los postulados de nuestra Constitución. ¿Qué es lo que hay adentro de este librito? ¿Qué es lo que hay adentro de la Constitución Nacional? Bueno, es francamente desconocido por muchos. Y yo lo digo porque llevo 35 años en la actividad docente. Me doy cuenta de la preparación. No solo en la escuela media en la que he sido profesor varios años, sino a nivel universitario y en todos los niveles del ámbito universitario. A veces casi, casi es escandaloso. Por ejemplo, en algunas cuestiones que uno puede decir no son tan importantes, pero tienen que ver con la forma. Al Congreso de la Nación le ha llevado 150 años decidir que el 1 de mayo de 1850, que el 1 de mayo sea el día de la Constitución Nacional, porque el 1 de mayo de 1853 fue el día que se sancionó. Y lo ha hecho a través de la ley 25.863. Pero en el calendario de días importantes que tiene la Argentina, los cuales se declara peleado justamente para conmemorar, para valorar, o para recordar, para profundizar en el conocimiento de próceres, hechos, lugares, personajes, y las circunstancias, la Constitución Nacional no está. Tenemos 16 feriados en la Argentina. Y hay de todo. Desde religiosos, pasando por próceres, pasando por carnavales, ya que llevamos puentes. Nunca nadie ha establecido, tampoco lo hizo el Congreso, de que el 1 de mayo de 1853, por lo menos sea un día dedicado a pensar en la Constitución, a través de un día feriado. Todavía feriado es por otra cosa, por el 1 de mayo. Sin embargo, si fuera feriado, a los docentes de la escuela primaria y secundaria, habría que explicarles qué es, a muchos, qué es realmente la Constitución para que lo puedan explicar a sus alumnos. Este año, el Congreso sancionó una ley interesante, que es la 27.505. Y es una ley que ha declarado el día, o el juramento de lealtad a la Constitución Nacional para los alumnos de la escuela media. Lo que dice esa ley es que, al día siguiente hábil, del 1 de mayo, que es el día de la Constitución Nacional, se le debe tomar juramento a los alumnos del tercer año acerca de su lealtad, o sea, la que jule lealtad a la Constitución Nacional y a sus postulados. Y eso delante de la bandera. No está mal, porque para hacerlo jurado, va a haber que explicarles qué es y cuál es la importancia de su conocimiento. Esta ley es nueva, es la 25.505. Este año se ha sancionado. Pero también hay que recordar que la misma Constitución Nacional le exige al Presidente de la Nación, en su artículo 93, que cuando va a tomar juramento de su cargo, lo haga observando y haciendo observar a la Constitución Nacional. Y lo mismo pasa con los legisladores, cuando prestan juramento, por lo menos según la Constitución, deben jurar, dirigir su accionar de conformidad con las pautas establecidas en la ley fundamental. De manera que este desconocimiento, esta apatía federalizada, que hace que no se evalúe a la hora de votar, venimos de una jornada electoral, si las autoridades han cumplido o no con las pautas constitucionales, es un poco aquello que uno, desde la docencia, en esta materia, quiere combatir. Esto lo digo desde el homenaje a una ley fundamental para que se haga carne lo que Belgrano alguna vez dijo y que está escrito, no sé si ustedes se han mandado el corosario, el monumento a la bandera, han visto que en la parte este, digamos, que va hacia el río, está la frase de Belgrano que dice cuán execrable es violar la dignidad de los pueblos violentando su Constitución. Eso debería ser algo que a los argentinos nos importe a la hora de evaluar la renovación de un cargo a través del voto, por ejemplo, y no solamente las cuestiones económicas. Yendo al punto específico de la reforma del año 1994, en 15 minutos no es mucho de lo que se puede decir, yo en lo particular no tengo una opinión muy favorable de esa reforma, seguro que el doctor Menem me va a gustar algunas de las cosas que podría decir, pero la digo con el corazón del docente y del académico que intenta ver luces y sombras en los hechos políticos y jurídicos como son una reforma, pero quiero decirlo además para que se muestre una opinión diferente por ahí a la excelente exposición de las exposiciones de los tres académicos y colegas que me precedieron. Pero fíjense, la reforma de la Constitución es un hecho político-julídico, político-julídico-institucional, y por qué es un hecho político cuando en realidad se trata de una ley fundamental, porque es una ley que organiza política y jurídicamente a la Nación y es inesendible, es un hecho, la reforma de la Constitución, el ejercicio del poder constituyente derivado es un hecho político y es un hecho jurídico. Eso no está mal, pero el origen de cualquier reforma puede transitar también o puede ser de carácter político o jurídico. A la Constitución se la puede reformar con el objetivo de modificar algunas instituciones o mejorar algunas instituciones o se la puede reformar con objetivos políticos, como por ejemplo el objetivo de lograr una reelección. Yo creo que el momento adecuado para reformar una Constitución es cuando un presidente recién inicia su primera gestión en la Argentina tiene dos gestiones consecutivas, como se sabe, de cuatro años y es ahí cuando uno podría decirse que esta reforma no tiene móviles políticos, sino que tiene móviles o que no tiene móviles personales. La reforma del año 94 suele decirse que no, suele decirse que es la más importante de las siete que tuvo la Constitución después de la reforma de 1860 pero la reforma de 1994 es un hecho político y tuvo un origen político también que fue la intención del entonces presidente de Carlos Menem de ser reelecto. y yo creo que es una reforma que más allá de las intenciones que han sido seguramente excelentes he tenido por el doctor Alfonsín una profunda admiración pero sin embargo creo que allí se equivocó me parece en algunas cosas en algunos contrapesos que le quiso poner a la reelección de Menem y la intención fue excelente pero por ejemplo creo que el sistema republicano se ha visto debilitado. Por ejemplo suele decirse que el presidencialismo se ha atenuado o sea que desde la reforma del 94 tenemos un sistema más presidencialista algunos dicen no es más presidencialista porque se le ha dado al presidente la facultad de ejercer atribuciones del congreso y al congreso la facultad de delegarle sus atribuciones al presidente de la nación yo creo que el presidencialismo es el mismo antes y después de la reforma el presidencialismo es un sistema de gobierno que se caracteriza por tres o cuatro ejes centrales uno de ellos es el desdoblamiento de la jefatura de Estado y de gobierno o la unificación de la jefatura de Estado y de gobierno en una persona eso se mantiene es el presidente de la nación en el depósito de la soberanía tanto en los legisladores como en el presidente a diferencia de los sistemas parlamentarios en el sistema presidencialista se elige el pueblo elige al presidente y elige también a los legisladores y también al presidente solo se puede no hay moción de censura para el presidente de la nación solo se lo puede echar a su cargo a través de un procedimiento rígido que es el juicio político de manera tal que el presidencialismo antes y después de la reforma del 94 sigue teniendo las mismas características lo que sí creo es que si la si la constitución desde el año 1994 le ha dicho al presidente usted puede ejercer las discusiones del congreso y le ha puesto límites pero límites desnibujados y le ha dicho al congreso usted puede delegarle sus propiedades al presidente de la nación y también han sido con condiciones para mí un poco ambiguas como es hablar de emergencias de emergencias públicas o materias de administración que son muy amplias o como hablar de circunstancias decepcionales sin saber exactamente qué son porque fíjense que las circunstancias decepcionales que le permiten al presidente ejercer potestades legislativas son para algunos presidentes trasladar feriados por decreto y para la corte suprema de justicia de la nación desastres naturales catástrofes tsunamis guerras caso de roche entonces ahí entre un criterio y otro está el océano plástico donde uno puede definir dónde quiere poner el eje de las circunstancias decepcionales la firma de los ministros como condición para que los decretos sean válidos estoy hablando de los decretos de necesidad de urgencia cuando los ministros son funcionarios que remueve el presidente de la nación además de poder ser removido por el congreso también la intervención del congreso sin que la misma constitución nacional defina cuál es esa intervención más allá de la comisión migrarial permanente pero luego es la misma constitución la que le dice al congreso dicte usted la ley en la que defina su intervención en la aprobación de estos decretos y entonces aparece la ley 26.122 que como decía el doctor Bianchi dice o habilita al presidente habilitar decretos que luego con la aprobación de una sola cámara se mantienen vigentes con lo cual al congreso al presidente le resulta más fácil ejercer contestada desde el congreso que al congreso mismo por ejemplo desrepublicanizar el sistema es no solamente darle al presidente la potestad de ejercer atribuciones del congreso sino también de que se incorpore la corporación política al poder judicial en el consejo de la magistratura de alguna manera eso lo dijo también el doctor Menem en este sentido es la ley la que define cuantos son los integrantes del consejo de la magistratura de la corporación política y cuantos de la corporación judicial y del ámbito académico y existen de los 13 miembros del consejo de la magistratura la voluntad más 1 7 no pertenece a la corporación política aquí está el diputado Pablo Toneri que forma parte del consejo de la magistratura obviamente lo tiene que hacer por el oficialismo porque existe el consejo de la magistratura que tiene que tener legisladores y por supuesto estaría mal que no estuvieran lo que en todo caso le digo es si está bien que haya integrantes de la corporación política y ni hablar del poder ejecutivo en un órgano que tiene que contestar de tan relevante como es el consejo de la magistratura que no solo la selección a jueces sino que administra los recursos del poder judicial por lo menos en el artículo 114 y dice que sobre la moción de los magistrados pienso que la desrepublicanización de la o la merma del sistema republicano hablar de desrepublicanización significa que el sistema republicano ya se convirtió en una formalidad no digo que más que generar un hiperpresidencialismo o una atenuación del presidencialismo lo que hizo la reforma del 94 es atenuar el sistema republicano de los tribunales por último hay algo hay muchas cosas pero por último hay algo que me preocupa seriamente de un instrumento que sirve para limitar el poder de los gobernantes uno define a una constitución como un instrumento de organización política y como el límite al ejercicio del poder si hay algo que limita al ejercicio del poder es la constitución nacional en la Argentina con la reelección por única vez consecutiva lo que se permite creo que después quien es reeleco puede volver intentando pasar un periodo lo que se permite es que en 20 años un mismo presidente gobierne 16 20 años un mismo presidente puede gobernar o sea 5 periodos de 4 años un mismo presidente puede gobernar y dice porque agarra 2 deja 1 y vuelve a gobernar otros 2 eso es posible en la Argentina creo que va contra el criterio mismo de constitución que es el límite en el ejercicio del poder me parece bien como aspecto positivo de la reforma del 94 que se haya dado la posibilidad a los presidentes que sean reelectos me parece bien que se hace por todo el periodo de 4 años pero un presidente que gobernó 8 debería dejar de ser presidente y no poder volver como pasa en Estados Unidos esa sería una posibilidad la verdad es que no me quiero quedar solamente en la crítica quiero terminar diciendo cuáles pueden haber sido o cuáles fueron las luces de la reforma del año 94 creo que la reforma del año 94 fue positiva en cuanto a simplificar el proceso de formación de las leyes creo que fue positiva en cuanto a definir quién puede intervenir federalmente en la provincia insólitamente la constitución no lo decía en 1853 en agregar un tercer senador por la minoría en agregar un órgano de control como la auditoría general de la nación y darle generar la política constitucional y colocarlo en manos de la oposición alargar el periodo de sesiones ordinarias del congreso que está en 1924 y cada 5 meses al año intentar darle autonomía a los municipios digo intentar porque también se le ha restringido eso generó un aumento del federalismo pero se le ha restringido a las provincias las comunidades de decidir de qué manera podían organizar esos municipios aportar el mandato de los senadores que era un cargo casi vitalicio de 9 años o sea agregar la acción de amparo el habeas corpus y como dijo el doctor Menem la incorporación de los derechos de más derechos y derechos de incidencia colectiva en la constitución esos han sido aspectos positivos pero me parece que la atenuación del sistema republicano como les dije antes y algunas cosas que se podrían haber hecho y no se hicieron no las voy a decir ahora todas inclusive algunas de las positivas las puedo haber olvidado ahora estoy pensando en que también fue bueno que al presidente se quite como condición ser católico apostólico romano para ser presidente de la nación pero algunas cosas se podrían haber hecho explicar que se quisiera sostener el culto católico apostólico y romano definirlo mejor desde la reforma desde el congreso constituyente de 1853 sostener el culto católico apostólico romano significa según los debates de la convención constituyente aportar recursos para el sostenimiento yo creo que eso hace que la religión católica sea para nosotros los argentinos el culto religión oficial o si no por qué se la va a sostener económicamente y aunque la constitución no lo dice por lo menos las opiniones los debates de la comisión constituyente nos llevan a pensar que a la iglesia hay que sostenerla del mismo modo que al ejército de la marina decían algunos convencionales eso significa sostenimiento de la marina eso se podría haber aclarado simplemente termino diciendo que es bueno debatir acerca de estos temas aunque no todos estemos de acuerdo con los aspectos jurídicos y con los aspectos políticos de la reforma pero el objetivo de los que estamos tantas horas frente a los cursos hablantes de los alumnos de estos temas es que tengan todas las opiniones que tengan todos los puntos de vista y que sepan que en un proceso de reforma constitucional también y también el pueblo porque el pueblo elige a los convencionales constituyentes y cuando el 10 de abril de 1994 se eligió a los convencionales constituyentes para que formen parte de la convención que reformaría la constitución yo les puedo asegurar que la mayoría de la gente no sabía que era lo que iban a votar claro hay una reforma que da mucho tiempo y entonces es evidente que eso conspira contra la práctica y después cuando hay que votar convencionales la gente no sabe si están votando legisladores por eso hay que inculcar cultura hay que educar al soberano como decía Sarmiento y hay que tratar de que los alumnos de hoy o los jóvenes de hoy que son los dirigentes de mañana vean en la constitución nacional un instrumento importante cuya violación es grave y que constituya un elemento de evaluación cuando tienen que ejercer sus derechos círicos este es el objetivo que tenemos los docentes en esta materia y un poco también el objetivo que ha tenido o que tiene esta jornada de acercar la constitución veo que hay muchos alumnos allí atrás y acercarle la constitución a la gente para que sea algo tangible y no simplemente una fracción gracias doctor Félix ¿alguna pregunta? ¿no? sin preguntas al doctor Mero ¿cuáles serían para él y su obra los tres puntos más relevantes que hubo la reforma de la constitución para nosotros hacia abajo? bueno los propósitos que inspiraron la reforma yo creo que han sido cumplidos en la letra aunque como dice el doctor Lomiro el Congreso no ha cumplido acabadamente con sus funciones hay que levantar algunas cláusulas pero por ejemplo en el sistema republicano que el doctor Lomiro dice que sea delictuado y que sea menoscabado yo le quiero hacer recordar los días hay cuatro puntos que sostienen el sistema republicano cuatro características una es la responsabilidad de los funcionarios otra es la división de los poderes del Estado otra es la la publicidad esos objetivos se han cumplido imagínese el tema de la responsabilidad que el control es la antesala de la responsabilidad como alguien ha dicho se ha incorporado organismos que hacen efectiva la responsabilidad como por ejemplo la Auditoría General de la Nación como por ejemplo el Defensor del Pueblo como por ejemplo el mismo Ministerio Público o sea que además una de las características del sistema republicano es el equilibrio de los poderes no solo la división de poder sino el equilibrio el doctor Yanqui enumeró muy bien como se ha atenuado el presidencialismo el hecho de que el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires por primera vez haya podido elegir a su gobernante y no haberlo del presidente yo creo que eso ya es importante el hecho de que el presidente de que se haya definido bien quien puede intervenir en la provincia en la intervención federal que se discutía porque no lo decía la constitución decía el gobierno federal eso también era una facultad que se le ha privado al presidente lo del jefe de gabinete es cierto que no ha funcionado bien porque no lo hace funcionar bien porque el jefe de gabinete y de esto también el responsable del Congreso el Congreso tiene la moción de censura para el jefe de gabinete y ha tenido motivos porque hubo jefes de gabinete en los últimos tiempos que no han cumplido con una de sus obligaciones fundamentales que es la de ir a rendir informes en la Cámara un mes en cada Cámara y hay algunos que en todo un año fueron dos veces cada más al Congreso ahí podría haber funcionado la moción de censura también por supuesto el responsable del presidente de la Nación pero el jefe de gabinete es el responsable político ante el Congreso ahora si no ejerce la función pues dice jefe de gabinete del ministro si en algún momento no hubo gabinete no se unía el gabinete bueno es porque no cumple con su función o sea que ahora eso es lo que hace a la atenuación del presidencialismo bueno la designación de los jueces también es un límite ¿no? porque ahora tienen que elegir los inferiores de una terna que le preleva al Consejo de la Magistratura antes era distinto le digo que yo participé de los dos sistemas y es muy distinto lo mismo la designación de los miembros de la corte ¿no? audiencia pública mayoría para mayoría para de los senadores para prestar el acuerdo y el Consejo de la Magistratura bueno estaba al principio bien regulado porque la constitución que existe que haya equilibrio entre los distintos estamentos que son los abogados los jueces los representantes de órganos políticos de elección popular y los académicos la ley 24.937 24.939 establecía ese equilibrio lo que pasa es que después se lo modifica ¿no? este un impulso del después presidente se lo modifica y se disminuye el número de miembros a 13 de 20 a 13 y no se cumple con que tiene que haber jueces de todas las instancias porque eliminan la presidencia que era de la corte o sea ya no cumplen con eso y no cumplen con el equilibrio hay predominio del sector político lo mismo pasa con el jurado de impulsiamiento que lo disminuye de 9 a 7 con predominio del sector político entonces ya no es culpa de de la norma sino de que no la se cumplió como le puedo decir por ejemplo claro que hay normas que no se cumplen una de 53 el establecimiento del juicio por jurado no se cumplió la ley de la ley de con participación federal no se cumple lo que hizo la reforma 94 de establecer las bases que les dé las posibilidades iguales a las provincias que respeten la dignidad del hombre el distinto grado de crecimiento habla de las condiciones que referen igual no se ponen de acuerdo si una ley del año 88 que hizo que fue muy mal es la que le quito puntos como era en provincia la provincia de Bolsa era en mi provincia que disminuyó la mitad de la copercipación tuvieron que hacer un experimento de confondos de transcompercipables es decir si no se cumple con la constitución pero yo creo que se ha establecido el sistema republicano se ha establecido digamos la división porque la periodicidad de los mandatos usted lo dice que disminuye los senadores de 9 a 6 años y se llenó por tercio cada 2 años el acortamiento del mandato del presidente de 6 a 4 años fíjese que en esto yo ya la práctica al cuarto año hay muchos presidentes que empiezan a hacer agua entonces si empiezan a hacer agua hay la posibilidad del pueblo que estante y si le va muy bien la posibilidad de ser elegido en definitiva estamos hablando de 2 años más y el elegido o la posibilidad de que no se lo realiza si no anda bien la publicidad de los actos de gobierno bueno eso está en el funcionamiento del Senado cuando yo entré al Senado en el año 83 era todo secreto todo secreto los acuerdos era secreto de la comisión era secreto el plenario nosotros ya habíamos cambiado el llegamento cuando yo fui presidente profesional y la constitución lo adoptó lo adoptó en el artículo que le da facultades para que tienen que nombrar a los jueces ahora también hay que apuntar el favor del equilibrio de los poderes la mayor participación que se le da al poder legislativo se ampliaron en el periodo de sesión de 5 que eran antes a 9 meses el congreso también es un elemento de control del poder ejecutivo que lo ejerce o no lo ejerce es otra cosa pero es el que lo puede controlar lo puede someter a juicio político al presidente a los miembros de la corte o sea que le dio la facultad de disminuir los pasos para sanción de la ley agilizar el procedimiento de sanción de las leyes que antes era de 5 pasos y quedó en 3 pasos le dio la facultad de que se apruebe en particular en una comisión una ley que ha sido aprobada en general por el plenario y volviendo a lo que decía respecto al tema de los reglamentaciones los decretos de necesidad y urgencia ha cambiado totalmente el sentido de la norma antes se sancionaban y muchos decretos de necesidad sin ningún tipo de reglamentación aquí se nos ha reglamentado ¿qué es lo que pasa? que la ley se modificó se sancionó mal porque lo que era de esperar y eso algunos de los convencionales constituyentes tenían ese grito era que sea sometido al Congreso respecto a la necesidad de urgencia que para tener vigencia tenga que ser aprobado por ambas cabras cuando se lo regula se regula el revés no es tiene que ser rechazado por ambas cámaras con esta contra además que mientras no se lo no se lo apruebe o no se lo rechazo tienen vigencia y se viola el artículo 82 que prohíbe la sanción ficta de las leyes imagínense si se prohíbe la sanción ficta de las leyes ¿cómo no se va a prohibir la sanción ficta de un decreto de ese sentido de urgencia o sea que más allá ahora el tema de la reelección siempre ha sido una sombra que el motivo pero vean cuando usted analiza la reelección se da cuenta que el tema de la reelección es un tema muy menor cuando se amplía tanto el espectro de los derechos cuando se amplía la garantía cuando se modifican normas sustanciales para el funcionamiento del gobierno de la república el federalismo nadie habla del federalismo esta ha sido la constitución que ha aceptado el federalismo con la atribución de los recursos naturales de las provincias la posibilidad de que hagan acuerdos internacionales la posibilidad de que creen regiones la autonomía la autonomía municipal que también por supuesto comprende las provincias se les ha dado digamos recién se ha hecho el federalismo también o sea que ese otro atributo sistema representativo el sistema representativo ¿cómo se ha mejorado? primero por la elección directa es decir ya no necesite el ciudadano que vaya a un a una convención a una reunión de notables que tengan que elegir al presidente lo eligen directamente lo mismo en el caso de los senadores yo les quiero decir que la elección directa de los senadores es muy importante por las trampas que se hicieron en el pasado ¿sabe qué hacían? había legislaturas que ya tenían que terminar su mandato entonces el que tenía poder en la provincia se hacía elegir senador por la situación por nueve años más o sea que cuando asumía la nueva legislatura ya estaba elegido el senador ¿por qué? porque lo elegía la legislatura nosotros hemos establecido el voto directo y además en el sistema representativo hemos abierto ampliamente la participación del ciudadano ese era uno de los propósitos de la convención cuando usted ve que el ciudadano le daba se le dio el derecho de iniciativa popular ahí la ley tiene que ser reformada porque exige el 3% de las firmas la constitución dice hasta el 3% tiene que exigir de menos porque son muchos el al 1,5% tiene que reducirse más porque son muchas con un punto sería suficiente la consulta popular puede ser vinculante o no vinculante en la vinculante basta el pronunciamiento del pueblo sobre el texto de una ley para que sea automáticamente promulgada y no vetable la participación del ciudadano en los organismos de control en los organismos de control en lo que hace a las relaciones de consumo en lo que hace a la protección del medio ambiente el defensor del pueblo que está a disposición del ciudadano para que vaya ahí sin abogados sin costo alguno se le ha dado mayor participación al ciudadano a audiencias públicas que están establecidas o sea que el sistema representativo se ha complementado con la participación el sistema republicano como digo la división de poder la periodicidad de los mandatos los elementos de los organismos de control y el federante está elevado a su a su máxima elección inclusive con la designación del tercer senador porque entre las cosas que se decían en contra de la reforma era que se habían cambiado el presidente Menem le había dado a Alfonsín al tercer senador y que Alfonsín le había dado la selección mentira total vean algunos que han participado algunos grandes juristas que participaron en el en la en el estatuto militar del 72 ¿no? el gobierno de facto que en base al cual se organizó el gobierno del 73 76 ya le daba el tercer senador a la provincia nadie se quejó nadie se quejaba por eso ahora como se hace por consenso y asaltan a la gente pero realmente hablar del tema de la selección a mí me parece que es muy pequeño para lo grande que fue la reforma constitucional sobre todo el reconocimiento de los derechos y de las garantías para hacernos valer muchísimas gracias disculpen pero por una cuestión de tiempo ya tenemos que dar comienzo al segundo panel conmigo